hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar un piso en venta en vilasar de mar en la zona del veral de locata que como ya veréis es un piso con muchas posibilidades espero os guste vamos a visitarlo bueno entramos y nos encontramos una zona de recibidor amplia que distribuye un poquito todo lo que es la parte de acceso al comedor acceso a cocina y la parte de acceso a zona de noche que es toda esta parte de aquí vale empezaremos por él por el comedor un comedor cuadrado amplio con mucha luz y acceso a terraza ya que tiene tanto la lo que es la el ventanal frontal con enfocado hacia barcelona con una orientación con sol de tarde siempre que es de las orientaciones que tiene sol hasta última hora de la noche y también una ventana lateral que como podéis ver pues también tiene mucha entrada de luz porque también hay mucha distancia entre entre bloque y bloque y tienes encima pues todo el tema de árboles que te dan siempre unas vistas muy agradables bueno vamos a echar un vistazo de nuevo al comedor como podéis ver es suficientemente amplio como por tener una zona amplia de de mesa también una zona de sofás en este caso hay dos butacas y aquí derecha pues un espacio que pues ahora tiene disponen pues esto de un de un mobiliario con tele etcétera e imaginarlo esto pues decorado a vuestro gusto vamos a salir a la terraza la terraza es una pieza muy chula porque es una pieza cuadrada como podéis ver suficientemente grande como para poner una mesa y comer aquí perfectamente 78 personas sin problema y encima con unas vistas súper despejadas vale vistas a la montaña toda la cerrada pero el litoral y toda la parte está de vilasa que es súper tranquila vale y si nos ponemos así un poquito de lado vemos hacia el final las también un poquito de mar bueno pues esta es la terraza vamos a ver otra perspectiva desde desde fuera para adentro perfecto venga pues seguimos y aquí tienes está esta ventana que da el lavadero de la cocina que ahora lo veremos bueno pues seguimos y vamos a a ver la cocina bueno cocina con galería una cocina independiente cuadrada con mucha luz natural también tiene armarios arriba y abajo derecha e izquierda otra perspectiva y entonces tienes la galería una galería justamente seguida que bueno en el caso de querer hacer reformas pues también se podría juntar con la zona de cocina tiene muchas posibilidades como dispondremos de un plano exacto de todas las paredes maestras etcétera también si os interesa os apetece hacer reformas al piso y poderlo poner a vuestro gusto pues os daremos el máximo de información para que lo podáis hacer vale vista comedor cocina pasamos a la zona de habitaciones y baño venga vamos a ver el baño un baño de cuatro piezas con váter bidet una salida para ventilar a un par a un patio de ventilación y una amplia ducha como podéis ver con mampara de cristal que se ha reformado recientemente tanto la ducha como váter bidet y lavabo entonces las habitaciones que son tres esta sería una habitación doble tienes armarios empotados acristalados en este caso que podéis ver aquí ellos tienen un armario también es una habitación muy amplia en los planos podréis también ver las medidas lo que pasa es que en este caso ha puesto un armario auxiliar que es este y os puede dar la sensación de ser más estrecha pero es una habitación muy grande porque son dos camas individuales articuladas etcétera y aparte tiene otro otro balconcito que está cerrado y desde aquí vemos también lo que es la zona comunitaria tiene una zona comunitaria muy tranquila con zona infantil con unos columpios y una canasta de básquet para que jueguen los niños es una zona cerrada que solo pueden acceder los vecinos bien seguimos otra perspectiva de la habitación habitación doble con armario empotrado en el pasillo disponemos también de otro armario grande otro armario doble con lo cual tenemos más capacidad de almacenamiento esta sería otra habitación en principio es una habitación individual bastante amplia podría ser una habitación ellos lo tienen montado como podéis ver como como un escritorio común una zona de despacho pero bueno es una habitación que cabe perfectamente una cama incluso de 90 de 100 y un armario y después la tercera habitación en este caso está montada también como como ellos tienen aquí bicicletas un banco de trabajo pero bueno es una habitación individual también bastante amplia como habéis visto es un piso muy bien conservado con una mano de pintura cuando se saquen los muebles y la decoración a vuestro gusto pues puede quedar magnífico vale y después si queréis hacer alguna cosa más pues evidentemente también la podéis hacer ya sabréis que tenemos los planos a vuestra disposición también y cualquier cosa que necesitéis como siempre todo el equipo de mares mellar estamos para para ayudaros cualquier consulta cualquier duda nos tenéis a vuestra disposición un saludo y hasta pronto